El gobierno del presidente Joe Biden acaba de anunciar su propuesta de presupuesto militar para el año 2024. ¿Qué incluye este presupuesto? Básicamente, incluye el que se esté pensando en poner orden en el Pacífico. ¿De cuánto es la cantidad? Asciende a 842 mil millones de dólares. 842 mil millones de dólares para el año fiscal 2024, lo cual es una cifra récord en materia de defensa en la historia de Estados Unidos. El monto presupuestado supera al del año 2023 en 26 mil millones de dólares y al del año 2022 en más de 100 mil millones de dólares. ¿De acuerdo?